No, no, Donald Trump viajero del tiempo No, 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 men, no Tú has abusado un Pokémon de esas oportunidades No, la re concha de tu Hey, ¿qué pasa? Hola, me llamo Fusepe, este es mi canal y vamos a ver TikTok, vamos a ver TikTok Voy a meterme en la plataforma de TikTok y voy a ver TikTok con vosotros Habrá algunos que no tengan la música original por temas de copyright, gracias a YouTube si visito Pero bueno, por los demás, pues vamos a disfrutarlos, ¿no? Venga Este tren está por todas partes ahora mismo Este tren es, no sé, lo hizo un chaval que lo hace muy bien Y la verdad es que está guay poner caras, que le gusta mucho a la gente Visto, es que además como vamos a ir a la calle Sí, sí, vamos a ir a la calle, vamos a ir a comprar unos premios también Sí, sí, sí No jodas con eso Que me encanta ir a la calle y comprar unos premios No jodas con eso, yo va a decir que te vas a la calle y le va a dar premio, dáselo, por favor O se los doy yo, pero no juegas con ese animalico, necesita, le ha hecho ilusiones, queda feo, queda feo, eso está mal, eso está horrible Hoy vamos a cocinar y a probar la hamburguesa más cara del mundo Una hamburguesa por 1925 euros, ¿quién me está contando? Guau, el pan tiene una pinta Guau Madre mía ¿Caviar de beluga? No he probado el caviar en mi vida como para tenerlo en una hamburguesa, ¿sabes, truco? O sea, ¡holo! ¿Qué le han puesto, oro? ¿Pero quién le pone oro a una hamburguesa, p*** locos? O sea, ¿qué ves estas container? Si os gustan los enigmas, los misterios o cosas para resolver y demás Tenemos una página web que es esta de aquí, que se llama Escape Room Virtuales En los que tenemos escape room gratuitos para que jugáis con vuestros amigos, familia, etc. En la página web están todas las instrucciones y los juegos son completamente gratuitos Podéis jugar todos y están hechos para que puedan jugar gente de todas las edades Así que, pues ya sabéis, escape room virtuales.com y allí podéis encontrar Escape Room El último que hemos hecho es de Harry Potter, así que espero que os guste muchísimo Te encontré con las manos en las mangas Oye 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 ¿Por qué tenés otra familia? ¿Utra familia? Me veo O sea, los vídeos de gatitos son lo mejor que te puede pasar en TikTok Rallamos la patata La escurrimos A la sartén Rallamos el queso granapadano Bien de queso Un poco más Más patata ¡Hop! Más patata ¡Hala! Venga, más queso Qué rico En realidad ¡Hala cómo cruje eso! ¡Su madre! ¡Qué rico! Voy a preguntar esto Os voy a contar una historia de cómo un amigo mío encontró fotos pornos mías en Internet Vamos a ver qué tal Por cierto, suscríbete al canal Si no lo has hecho ya Suscríbete y dale a la campanita Que eso siempre está muy bien Muy rico Vamos a ver el vídeo Digamos que la historia empieza con un amigo que estaba bastante pillado por mí Estaba yo un día tranquila y me llega un mensaje de mi amigo Oye, ¿puedo hablar contigo? Voy a poner voces Sí Sí, claro que pasa He contado algo bastante tú en mi en Internet y creo que estáis sin tu permiso ¿De qué me hablas? Hay fotos tuyas ¿Qué? Si lo sé desde hace una semana no sabía cómo decírtelo Pauso un segundo Desde hace una semana Si tú lo sabes desde hace una semana es que tú Amigo mío Tú Has hecho algo antes Tú Has abusado Un Pokémon De esa Vamos Mi cerebro tratando de recordar cuando me he hecho esas fotos Y si las subió a algún sitio He puesto voz de tío y en realidad la voz de tío Perdón a mis gentes Pásame la clave a ver No tía que me da vergüenza Continuará en la parte 2 ¿Esto qué es? ¿Un serial? O sea Hay un Esto es otro tren Que es de contar una historia Y dejarla por la mitad Y luego Lake 2 Y luego parte 2 Y luego resulta que la parte 2 es Es un Sorry La parte 2 es mala Y dices tú Pues bueno Vamos a buscar la parte 2 A ver cómo termina Porque no me quiero yo Quedar para medias Y al final es que la chica no era ella Que era una chica que se parecía muchísimo ¡Qué chulo! ¡Hala! ¡Qué guapísimo! Me gusta mucho Scooby-Doo No sé si lo sabíais Era uno de mis personajes Que bueno Sobretodo por la película La serie La animación de una medida Pero yo era muy fan de las películas Estas que sacaron de personas Y me gusta mucho Scooby-Doo De hecho la última película Que han sacado de dibujos No me gusta Pero no me gusta Porque no es Scooby-Doo Es una aventura de otra cosa Ya si la habéis visto Sabéis de lo que estoy hablando Y si no Pues si queréis una review O una crítica o algo No lo dejéis abajo En los comentarios Muchachos Habéis visto como mi voz Ha ido de más secuda La más grave Es porque La más interesante Os preguntaréis ¿Qué pasa con este tren? O con esta canción Vale Es que Vamos Voy a meterme No voy a hacer esto Pero voy a meterme En los audios De este tren Y vais a flipar Porque La gente La ha dado Porque por el momento Como para que Fingir Que hacen Cosas Con gente De Disney No os engaño Mirad esto Es que no sé Es que no sé Porque la ha dado Tik Tok Por hacer O sea La gente Tik Tok No sé Que le pasa Que no puede ser Una persona Que haga Cosas Sin sexualizar Todo Y se No 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 La Esa cuando Descubre Que puede hacer Grandes cosas Con los cubos De Disney No 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 Han aquí Consiguiendo Ma genio Para Ma Ma ¡Han de ser Del genio! ¡Me cago en mi...! No No Wey No 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 Este es un mal rato Este es un mal rato Chungo ¿Eh? Sander Aronita notando Como Boa Esponja Se Se hincha En el agua No Boa Esponja Es un ser divino Es un Es un ser supremo, es una raza superior. ¿Cuánto te puedes meter con boi ponca o boi ponca? Eres un ser asexual. No puedes hacer... Es asexual... homorromántico. No puede ser otra cosa ese ser. No, 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 me niego. ¡Me niego! Oh, hey, welcome to my room. Come on, have a seat. Alexa, turn on bed of roses. Come on, have a seat. Oh, hold on. Let me clean this off for you for a second. Hold on. Have a seat. No, 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 no. Sí, 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 sí. Grupo de cinco, el Scooby Doo. Ése sí puede funcionar si están activos, si hacen cosas juntos y como que cada quien tiene un rol diferente. Puede funcionar. Los grupos de seis, ahí está casi imposible que no haya ninguna persona que se gaiseen entre ellos, entre hombres y mujeres y que haya parejitas, entonces empiezan a haber mucho drama. No es tan recomendable y es muy difícil que se junta. Y grupo de siete o más, la verdad es que casi nunca funcionan. Es muy difícil que se junten y la verdad es que si no son de mismo género va a ser muy difícil que funcione pero son Mi grupo es de más de 7 personas. ¿El tuyo de cuánto es? Por preguntar, ¿sabes? Por cierto, skateroomvirtuales.com, 4 skaterooms totalmente disponibles gratuitos para ti, para tus amigos, para que podáis jugar. Os podéis meter ya, buscarlo en la web y disfrutar. ¡Wow! Esta es la tarde jugando a skaterooms virtuales. El último que hemos hecho es dejar de hipoteca. Suscríbete al canal, ya que estás despistado poco, suscríbete al canal. Suscríbete, dale a like y comenta. Y también, dale a la campanita, que si no, no hacemos nada. ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡Esto no es necesario! ¡No! ¡Son juguetes! ¡Qué bueno como si fuera el secreto! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hm! 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 ¡No! ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡No! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Bien,閉ta la puerta! ¡No, no, no! ¡Guau! ¡Guau! Este chaval es la hostia, ese tío hace unos trucos increíbles. Tiene un canal de YouTube también que lo podéis seguir y recopila todos los trucos que hace mensualmente y está guapísimo, ese tío es súper bueno con las ilusiones. Él pulsa comida y le dan comida. Es súper mono. Os lo juro que me tiraría viendo vídeos de este gato años. FED Esta chica es genial porque fue la que viralizó en cierto modo en principio los vídeos esos de movimientos de animes y demás, muy cartoon, porque molaba muchísimo, pero bueno. Este tren también está guapísimo porque es que es el rollo de gente muy atractiva. que cogen un tío en un zapato, lo pegan en una hostia al zapato y ¡guau! ¡Guau! Donald Trump viajero. Además, el hijo de Donald Trump tiene un increíble parecido con el personaje del libro. Todo lo que pasa en el libro se lleva a cabo en Rusia y en la secuela del libro se habla de que el presidente que se postula vivía en la quinta avenida. También se dice que cuando gana la presidencia empiezan muchas manifestaciones en su contra. Además, personas de su gabinete coinciden en el nombre. Nikola Tesla construyó una máquina del tiempo y el gobierno contrató al tío de Trump para analizarla. Ed GBUFF Tio, es que hay puto miedo eh! Quaaaau�áá a ver el último Tiktok, a ver qué me dePara... NOoo! ¡Hombre, no! No, 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 pero esta chica que le pasa, Dios mío, que barbaridad, por favor, uff, bueno hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho, nos vemos en el próximo vídeo, con más tiktok, con más mierda, con más cositas, y si queréis enviarme algún tiktok para que lo vea, solamente tenéis que mencionarme en twitter, o enviarme abajo, lo que sea, hay forma de contactar conmigo, para que podáis hacerlo, nos vemos en el siguiente vídeo, chavales y chavalas, un besito, 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 chavalas, 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 chavalas